Voy a tomar Como siempre he dormido y se va a enterar que me llevo la vida y la música también Que un viento frío me pegue en la cara y todo el cuerpo que me gaste el alma y el amor en la quinta Y no me deje volver, no me deje volver, no me deje volver, no me deje volver ¿Por qué? Porque hay una canción, una canción, hay una canción, una canción, una canción que me estaba Porque hay una canción, una canción, hay una canción, una canción, hay una canción que me están quitando Por el camino me iré soñando con todas las tardes que me guarda el verano Las aloes me esperan para darme trabajo Me espera la lluvia, también la sequía, el viento que arranca cualquier alegría Me dará tanta música a la naturaleza También chimangos, los peros, las ranas, la siesta, dolores del fruto, los caballos, la huella Hay vecinos cerca También para hacer una fiesta Porque hay una canción, una canción, hay una canción, una canción, una canción, una canción que me está quitando Porque hay una canción, una canción, una canción, una canción, una canción que me está quitando Porque hay una canción, una canción, una canción, una canción, una canción que me está perdiendo Gracias por ver el video.